Los covidiotas continúa en partes de la ciudad de Piura haciendo de las suyas, pero lo grave del caso es que se encontraron a efectivos policiales que estaban realizando una fiesta familiar. Y lejos de mostrar su arrepentimiento, porque son los que deberían dar el ejemplo, atacaron a sus propios colegas, los mismos que tuvieron que hacer disparos al aire para controlar la situación. Y en este mismo reportaje también conozcamos a un joven que ha sido brutalmente agredido. ¿Por quién? Por otro efectivo policial que llegó a un bar en aparente estado de ebriedad. Veamos el siguiente reportaje. Y si hubiera algún acto contrario a los principios éticos de la Policía Nacional y sobre todo legales, indudablemente tolerancia cero a la corrupción. Así de claro y directo fue el general César Cervantes Cárdenas, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Cero corrupción. Pero a pocos días de este anuncio, en Piura, malos efectivos policiales han visto inmersos en actos escandalosos, donde inclusive agredieron a sus propios colegas. En el asentamiento humano Tacalá, en el distrito de Castilla, efectivos policiales realizaron disparos al aire para reducir una turba que los atacaba luego de intervenir una reunión familiar. Los agresores, escúchelo bien, eran efectivos de la policía en actividad que participaban de una fiesta y en estado etílico agredieron a sus propios colegas. Quien sería el sucoficial de segunda, Cedric Ato Flores, quien se mostraba airado por la intervención, fue reducido por la policía, donde aparece en un presunto estado de ebriedad, el sucoficial de primera, Dagoberto Junior Flores Ato, quien habría intentado a punta de golpes arrebatarle su arma de arreglamento al policía, iniciándose la agresión a su colega, rompiéndole la cabeza. Fue necesario disparos al aire para poder controlar la situación. Fue necesario disparos al aire para poder controlar la situación. En medio de la trifulca, dos mujeres, también en aparente estado de ebriedad, se acercaban al otro efectivo policial para quitarle el arma, donde se suscita otro forcejeo, obligando a los policías a volver a disparar al aire. ¡Ay! ¡No! 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 Durante la intervención, este otro sujeto, también policía de civil, quien sería el sucoficial de segunda, Eder Vladimir Cienfuegos Panta, Se acerca la camioneta policial y abre la puerta, intentando apropiarse del arma de fuego tipo AKM que se encontraba dentro del patrullero. La fiesta contaba con músicos, quienes al ver el escándalo prefirieron ponerse a buen recaudo, retirándose cada uno por su lado. Los suboficiales de segunda, Cedric Ato Flores, Eder Cienfuegos Panta, el suboficial de primera, Dagoberto Flores Ato y la civil, Marcela Consuelo Ato Palacios, fueron detenidos por resistencia a la autoridad y trasladados hasta la comisaría de Tacalá, donde, no contentos con agredir a los policías, también realizaron desmanes en el interior de la dependencia policial. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de la Oficina de Inspectoría General de la Policía Nacional para las acciones correspondientes de acuerdo a ley. Según el parte policial, los efectivos suboficial de segunda, Esguar Alexander Núñez Rimarachín, en compañía del suboficial de tercera, Ángel Chinchay Becerra, fueron agredidos en la intervención. Este es el pedido de justicia que hace un joven que evita dar su nombre por temor a represalias, pero que fue golpeado por cuatro sujetos que ingresaron al local donde trabaja como vigilante. Refiere que su compañero de la tarde habría tenido un altercado golpeando a uno de ellos y al parecer llegaron a cobrar venganza y se la descubraron con él que nada tenía que ver, al parecer lo confundieron. Al llegar a mi recámara hay una puerta pequeña y a esa puerta pequeña los tipos lo reviendan. Como eran cuatro, lo reviendan en un solo golpe. En eso yo me encuentro en una esquina y uno trata de agarrarme del pecho y me golpea brutalmente, patada y puñeta en distintas partes de mi cuerpo. En ese momento yo me sentía nervioso, no sabía qué hacer, luego qué pasa, yo no te había hecho nada y los tipos seguían golpeándome brutalmente y sin saber por qué era el motivo. Y en ese motivo me agarra uno del cuello, me arrastra hacia afuera al medio local y me sigue golpeando. En uno de esos hay un amigo que yo sí lo llego a reconocer y él trata de calmarlo a los tipos que no me sigan agrediendo más. Bueno, en ese momento el tipo tenía un vidrio en la mano para que me corte todo el rostro de mi cara y en ese momento el amigo no lo deja, le dice cálmate, tranquilo, porque él nota que él no es el tipo, nota que te hace nada. Y ahí entonces el tipo le dice tú cállate, le empieza a recentrarlo todo al amigo y el amigo vuelta, trata de ponerse nervioso y se quería retirar de ahí. Y en ese momento entonces seguía golpeando brutalmente. El joven creía que estaba en medio de delincuentes y pensaba lo peor hasta la muerte. Poco a poco uno de los agresores pone la calma y hacen que llamen a la dueña del local. Al llegar y discutir logran con otras personas capturar a dos de los sujetos, llamando a la policía que lo trasladaron a la comisaría de Piura. Aquí se llevaron con una sorpresa, se trataría de un efectivo policial que intentó desfigurarle el rostro al joven. Yo me enteré ahí en la comisaría cuando me preguntan todos mis datos, mis datos completos y del tipo también todos sus datos completos y ahí sale como efectivo policial. Y ahí sé que yo al primero no pensaba que era cualquiera persona, un delincuente supongamos, no cualquier persona, no pensaba que era un efectivo policial que actúe de esa forma contra mi personalidad de mí. ¿Él te quería desfigurar el rostro? Claro, tenía un vidrio en la mano para que me desfigura el rostro. Si no era por el amigo de él, él trataba de desfigurarme totalmente, era como un loco, loco. Este joven que llegó desde Bagua a Piura para trabajar y sacar adelante a su familia, no solo sufre por el dolor de los golpes, también lo hace por la indiferencia en la comisaría de Piura, donde lo hicieron esperar más de seis horas para que ponga la denuncia y en reiteradas veces fue desalojado del interior. Un efectivo policial de civil que veía el maltrato, increpó la acción del comisario, quien lo amenazó de tomar medidas sancionadoras por salir en defensa de la víctima. Él vive en Bagua, jefe. Él vive en Bagua y yo no es posible que tenga seis horas acá y lo tengan así. ¿Cuánto seis horas? Seis horas, desde las dos de la tarde. Yo lo he traído. Yo tengo en mi cuaderno y mi señora pasaba la delincuente. Yo tengo registrado mi salida. En todo momento en la comisaría de Piura lo encubrían al policía, a quien pese a lo agresivo que se mostraba, nunca lo enmarrocaron. Es más, le dieron todas las facilidades al punto que no quisieron dar su identificación. El joven vigilante que se encuentra mal de salud pide justicia, justicia y una exhaustiva investigación que se debe iniciar, según las palabras del comandante general de la policía, general César Cervantes. Se han reforzado las acciones de inteligencia y contrainteligencia. Aquel efectivo o algún efectivo policial que es captado por el crimen organizado o esté cometiendo actos totalmente contrarios a la función fundamental del policía, indudablemente tendrá que responder ante las autoridades correspondientes y se procede a su detención, conforme a los dispositivos legales, con el respeto de su presunción de inocencia. Pero el mensaje es muy claro, tolerancia, cero corrupción. Ya lo dijo el comandante general, se tiene que poner orden en la institución, cero corrupción, cero relajo. Y aquí hay sólo dos de muchos otros casos en Piura de policías inmersos en presuntas irregularidades en la que se están dando aquí en la región. Y que además pareciera ser que se está haciendo un espíritu de cuerpo para evitar que estas personas sean, como cualquier otra más que han cometido alguna falta grave, sean sancionados, hasta inclusive, ¿por qué no llevarlos a la cárcel por haber cometido delitos y faltas muy graves?